¡Parrilleros! En el video de hoy vamos a preparar unas colitas de langosta con una salsa de espárragos. Quiero agradecer a mis amigos de Corte Real que me mandaban esta langosta de excelente calidad. Y lo mejor es que todo esto me lo mandaban hasta la puerta de mi casa. Te evitas de tráfico, de filas y todo te llega a tu casa con una excelente calidad. Y aparte de esta colita de langosta, me mandaba un tuétano y un tibón de aproximadamente 2 pulgadas de calidad Yuzda Prime. Ese lo vamos a preparar en el siguiente video, así que esperen. Les voy a dejar su página por acá abajo en la descripción y su Instagram. Desde ahí pueden pedir lo que ustedes gusten para su carne asada. Y se estarán preguntando que qué voy a hacer con estos tuétanos. No es algo muy común acompañar la langosta con tuétano. De hecho yo nunca lo he visto, pero a mí me gusta mucho experimentar en la cocina. Entonces voy a hacer unos panes directo a la parrilla con mantequilla de ajo y un toquecito de tuétano. El tuétano en mi opinión se puede llevar muy bien con la langosta, así que vamos a intentarlo. En realidad el tuétano no necesita tanto sabor. Únicamente con sal y pimienta y su misma grasa aporta ya bastante sabor. Entonces necesitamos nada más. Voy a poner los tuétanos a la parrilla a fuego indirecto. Ahí se van a estar cocinando poco a poco por unos 15 a 20 minutos, mientras tenemos listo lo demás. Para la salsa de espárragos, lógicamente voy a utilizar espárragos y los voy a sazonar con pimienta negra, un poco de aceite que esto va a ayudar a que no se peguen y aparte se impregnen bien todo el sazón. Un toque especial que le voy a meter es esta sal volcánica. Se le llama sal negra que viene de Hawái. Le va a aportar un sabor muy rico, terroso y le va a dar su toque muy especial. Ya que los tuétanos pasaban a fuego directo, el espárrago va a pasar a fuego indirecto por unos 15 a 10 minutos. Los espárragos los voy a dar un toque especial tatemándolos junto con el ajo y después van a pasar directo a la procesadora con un poco de aceite. A la langosta le voy a hacer un corte por la parte del centro que es para obtener un corte que le llaman mariposa. Esto nos va a ayudar a que la carcasa esté por abajo y la carne por arriba sobresaliendo. Para hacer esto estoy utilizando estas tijeras. Puede ser también con cuchillo pero de preferencia con las tijeras de cocina. Se batalla, la carcasa es muy dura pero hay que insistirle. Hay que hacer el corte hasta llegar a esta parte para que no se nos vaya a separar por completo. Ya que llegamos a esa parte vamos a tratar de separar la carcasa de la carne para después levantarla. Ya que tenemos el corte mariposa en la langosta. La langosta que esto va a resaltar muchísimo la carne la voy a sazonar con esta sal negra. Esta se lleva muy bien con los mariscos y aparte le da una vista muy padre y algo exótica. Voy a poner la langosta a fuego directo unos 5 a 10 minutos pero tapado. Vamos a tapar el huevo a que se cose bien y al final le vamos a dar una doradita directo a la carne desde la parrilla. Voy a derretir un poco de mantequilla con un chorrito de aceite únicamente para que no se queme. Y nos va a servir para dos cosas, para bañar un poco la langosta un toquecito nada más, pero sobre todo para nuestro pan con ajo. La vamos a dejar aquí a fuego directo a que se derrita por unos 2 minutos y la vamos a pasar en directo y ahora si vamos a bañarla a la langosta. Quiero conseguir de sabor principal para la langosta la salsa de espárragos, pero sabemos que la mantequilla se lleva perfecto con la langosta, así que le voy a dar una ligera pasarita. Ya que tenemos los espárragos bien doraditos o bien tatemados como lo quieran decir, los voy a pasar a la procesadora junto con el ajo. Estoy utilizando dos dientes de ajo aproximadamente, que tengan un colorcito bien doradito. Le voy a poner aceite de oliva para ayudar a licuar. Un chorrito así nada más con eso. Le voy a agregar este humo líquido. Esto nos va a aportar un sabor a la salsa que ni se imaginan. Si lo pueden conseguir se lo recomiendo bastante. Otro de los ingredientes que le va a dar un toque muy especial a esta salsa es este chile del monte. Le voy a poner eso a gusto de cada quien, pero se lleva muy bien con la langosta. En cuanto al pan estoy utilizando un bolillo local de la panadería, lo voy a cortar en rodajas de aproximadamente uno o dos centímetros. Lo voy a aplicar un bolito, un sazonador que es a base de ajo. Por eso le estoy llamando pan de ajo. Y ya directo a la carrilla lo voy a bañar con un poco de mantequilla. Y ya directo a la carrilla lo voy a poner en rodajas de ajo. Vamos a sacar, ahora si ya tenemos todo listo, por fin vamos a pasar a comer. La idea del tuétano es ponérselo junto a los panes y un pedacito de la langosta por encima. La idea del tuétano es ponérselo junto a los panes y un pedacito de los panes y un pedacito de los panes y un pedacito de los panes. Ya voy a pasar a probar la langosta ahora si, ya bien bañadita con su salsa. Vamos a ver que tal salió. La salsa está muy rica, tiene un saborcito ahumado. Y la idea del plato es hacer esto. Un poquito de tuétano, se lo agarramos al pan y la langosta. La verdad es que con la combinación del tuétano, el pan con ajo y la langosta está perfecto, se llevan increíble. Y la langosta tiene un sabor exquisito por la calidad de corte real. Recuerden que si quieren un corte o cualquier marisco, lo piden a su página que les voy a dejar por acá abajo y les llega hasta su casa. Nos vemos en un próximo video. No olviden comentar, compartir y dar like si les gustó. No olviden comentar, compartir y dar like si les gustó.